sufriendo la hora de calor esta impresionante que nos enfrenta a ciertas problemáticas que la venimos sufriendo casi todos los veranos pero hoy acentuada por una condición climática extraordinaria, no pensada sí, teniendo en cuenta porque siempre vamos haciendo obras pero esto ha hecho junto con la pandemia un encierro de la gente donde el que no se fue de vacaciones hizo su piletita y entonces el consumo se elevó de tal manera al estar más tiempo y más horas en la casa la gente usa más agua, va más seguido a los baños, se baña más seguido porque tiene calor es entendible, pero lo que estamos solicitando que de parte de la gente que sea un poco solidaria y tenga, se habitue a una metodología racional del agua del uso del agua porque el agua es para todos pero hay maneras de uso sobre todo en determinadas horas cuando la tardecita todo el mundo quiere tener el jardín verde y se pone a regar esto es una de las cosas donde se desperdicia agua diciendo ustedes donde se desperdicia donde se hace el mal uso el uso incorrecto porque el hombre llega cansado la noche de su casa se quiere dar un baño y se encuentra que no tiene agua o que no le cargó el tanque si el resto de la familia durante el día derrochó el agua o sea, las horas de lavado de la ropa para que haya presión y llegue el agua suficiente también hay que ver las condiciones de cómo están hechas las instalaciones en cada caso y tener una reserva de agua mínima en tanques de 500 litros que es lo que o sea, está calculado una familia tipo que con 500 litros por día tienen agua suficiente y la gente en vez de colocar un tanque de 500 coloca de 300 claro a veces se hace una economía que no es lo ideal en el tiempo después se da cuenta de los errores que se cometen o sea estamos viendo problemas en las instalaciones no en todos los casos pero hemos comprobado instalaciones con los sistemas de electrofusión que a veces se acollaran en las uniones porque le dan demasiada temperatura y no hemos encontrado no pasa el agua no pasa el agua no pasa el agua y bueno, están estranguladas las cañerías entonces hay que prestar mucha atención en el armado de los sistemas de agua y le pedimos que tengan una mínimamente para el consumo de agua así para limpieza y demás una canilla previa a la subida del tanque cosa que saquen agua de ahí y no vacíen el tanque porque ese es el reservorio que tienen para todo el día de consumo ¿cuántos litros de agua se consumen en San Carlos Sulta? aproximadamente por día por día en este momento no te sé decir porque el macromedidor que teníamos se rompió era un sistema electrónico el más moderno que habíamos conseguido y no conseguimos respuesta en este momento está incluido en la próxima obra que se haga porque ahí vamos a medir bien cuando estemos conectados supuestamente al acueducto que estamos esperando que llegue eso sería una solución porque tendríamos agua almacenada habría 250.000 litros almacenados atrás de la cooperativa en una cisterna ¿ya la tienen la cisterna construida? la cisterna está construida lo que sí no se preveyó o sea por parte del Estado o quien le corresponde tal vez no corresponda a nosotros pero no está definido conectar la cisterna al tanque pero el agua todavía no llega no está funcionando eso no, no, está bien de todas maneras se había planteado oportunamente como que el acueducto era la solución para mejorar la calidad de agua de todas maneras hoy estamos observando que Santo Tomé que tiene agua del acueducto hace 4 días, 5 días que está con problemas de presión de agua porque no tienen agua no tienen agua en óptimas condiciones para dar a sus vecinos y por lo que vengo escuchando recién estarían haciendo la reparación mañana o sea que posiblemente recién tengan agua cuando se cargue toda la red el fin de semana tal vez empiecen el año con agua por eso digo se plantea como la panacea del acueducto pero estamos viendo que en otros lugares también tienen sus inconvenientes se dan situaciones muy especiales hace 3, 4 meses ahora he escuchado el acueducto centro que está en Monge que provee hasta Centeno y 14 localidades 14 o 15 localidades que les provee el acueducto ese se quedaron sin agua ¿por qué? la causa de la bajante del río ellos se toma agua del río Coronda al no el sistema fluvial del Paraná que surte el Leyes el Leyes provee agua al río Coronda al secarse y al no tener entrada de agua el río Coronda se surte del río Salado se salinizó de tal manera el agua que tuvieron que cortar el servicio porque no había forma de bajar los niveles de salinidad que es contraproducente contra la salud o sea estamos asistiendo a fenómenos climáticos en los cuales no los podemos anticipar y prever en este momento por ejemplo los pozos no rinden nosotros usamos no hay otra forma de captar agua que no sea de perforación pero esos son los acuíferos que se recargan por lluvia no tenemos lluvia entonces se satura el pozo no hay forma de extraer más cantidad de agua ¿a qué le llaman saturar? ¿se secan? se secan o sea bombean un rato y se corta el suministro no en el caso específico nuestro pero tenemos que parar la bomba para que no ocurra eso ¿qué pasa? al no recargarse el acuífero el pozo está chupando lo que venga marro y hay problemas después de la calidad del agua que se brinda porque peleamos contra el arsénico peleamos contra los nitratos peleamos contra el fósforo con el manganeso que no se pasen o sea hacemos análisis permanente y tenemos que hemos sacado pozos tenemos más de cuatro perforaciones fuera del servicio por este la contaminación que tiene o sea no podemos bombear entonces lo que le pedimos a la gente que haga un uso racional no le estamos diciendo que no use el agua pero que sea racional en el uso ejemplo que no riegue el césped porque no va a pasar nada claro porque puede regarlo a la mañana temprano que yo te puedo asegurar nosotros llevamos un control si de la presión de salida a la red de agua este vos llegas a las 7 de la tarde y prácticamente no hay presión en la red o sea tenés agua en una canilla directa porque está a nivel de piso pero no llega el agua al tanque entonces podés regar levantate temprano y regá a la mañana lavá la ropa a la mañana temprano tenés el tanque ahora si te usás toda el agua del tanque porque no no la sabés distribuir en el uso este a la noche lo más probable es que tengas el tanque vacío no tenga agua para bañarte o ese tipo de cosas para la serie personal o sea lo que estamos solicitando es contemplación en los problemas y que todos entiendan que no es un problema solamente de la cooperativa de San Carlos Sur porque uno tiene contacto con otras todos estamos sufriendo la misma consecuencia de esta sequía interminable que no sabemos cuando va a cambiar este bueno lo vemos en el rendimiento de los sembrados y demás que están sufriendo bueno esto es para consumo humano no es para otra cosa y es limitado el recurso es limitado o sea el problema futuro de hace años habrán escuchado de que vienen los barcos a cargar agua dulce el río Paraná en realidad no es que se llevan el agua cargan agua para lastre porque cuando sale un vacío no pueden salir a mar abierto sin lastre pero hablan de que en la Patagonia se quieren quedar con los lagos por el agua dulce o los graciares demás como el acuífero guaraní el acuífero guaraní existe pero en Brasil recién ahora está lloviendo escuché esta mañana que había una gran estormenta pero tampoco se recargan las represas de Brasil están inoperantes operan con dos o tres turbinas no pueden operar a pleno o sea eso genera también para nosotros un problema de provisión de energía eléctrica es decir que todas estas problemáticas que tienen las cooperativas de agua potable de nuestra región no están ajenas a fenómenos climatológicos nacionales o internacionales ni tampoco los cambios climáticos existentes donde no estamos teniendo las precipitaciones históricas que veníamos teniendo exacto hay cooperativas o sea servidores prestadores de agua que toman agua de río hasta ahora algunos o sea Paraná tiene problema de agua está sobre el Paraná Paraná tiene problema de agua ha salido de servicio muchas veces Santa Fe tiene problema de agua de capturación de agua y Santo Tomé ni hablar está pegado al río Salado pero el agua de Santo Tomé yo la conozco perfectamente tiene tal cantidad de óxido de hierro que cuando se decanta en un tanque es marrón el agua la gente no la quiere tomar o sea la solución era el acueducto que en realidad el acueducto no se pensó ni para Saucevijo ni para Santo Tomé se pensó para Rafaela imaginate la situación que está pasando Rafaela con el agua que lo surte cinco pozos que hay en Esperanza tienen un acueducto de Esperanza mandan agua a Rafael o sea es muy complejo el sistema tal vez poco entendible para la gente que está acostumbrada a abrir la canilla o cuando te cortan la luz y querés tocar la perilla y no tenés luz pero terminan de ayer de saltar un transformador enorme en una zona de Santa Fe y se quedaron sin luz entonces la comodidad y el bienestar nos acostumbramos rápido el problema cuando falta el recurso y todo eso es dinerario el otro recurso para dar respuesta en algunas veces ni con plata lo da respuesta porque si no llueve no hay agua para ninguno por más plata que tenga bien bueno por lo pronto entonces prudencia que es lo que el mensaje primordial prudencia al utilizar el recurso de agua exacto bien Luis muchas gracias no gracias a ustedes quería llegar al usuario de alguna manera porque los reclamos se hacen por teléfono la gente no viene a la cooperativa porque para eso tenemos un libro de queja y tenemos una planilla donde se asientan todos los reclamos ya sea por pérdida rotura problema de medidor lo que sea que la gente se arrime a la cooperativa se le van a dar las explicaciones pero no es mucho lo que hay que explicar cuando escasea el agua el recurso del subsuelo no podemos hacer magia seguro esperemos las lluvias que está bien una vez que se le van a dar el agua que se le van a dar a la cooperativa y no lo que sea se le van a dar